El alcalde José María Román, acompañado de su delegada de Fomento y Turismo, Manuela Pérez, ha asistido en la tarde de este pasado jueves a la inauguración de Mimi Pool Club, un nuevo establecimiento hostelero enclavado en el Parque de la Batalla, en el Nuevo Santipetri y próximo a la Loma del Puerco. Bienvenido y bienvenida antes que nada a este Parque Público de la Batalla de Chiclana, antes conocido también por el Parque de la Loma del Puerco. Son 150.000 metros cuadrados de pinares y espacios públicos en donde dos mujeres tremendamente valorosas de temperamento y muy emprendedoras ganaron para generar aquí una actividad económica de lo que es una concesión administrativa de todo este espacio que ustedes ven transformado, enriquecido, bellísimo, para crear este espacio, este pool Mimi. Bien, pues estas hermanas han sido las artífices de esta maravilla que se incorpora a todo ese conjunto de espacios de diversión y de ocio que tenemos en Chiclana. Vamos a proceder formalmente a la inauguración, pero antes de eso queremos en nombre de ella, especialmente en plan de portavoz que se dice, pues dar las gracias a todos los que han colaborado y han hecho posible que esto esté hoy terminado. Son muchos grupos de empresas para que al final se hiciera posible el que podamos estar aquí disfrutando de una de las mejores vistas de Chiclana. Y eso es un olfato empresarial y un punto de honor porque, francamente, tampoco lo han tenido fácil y han tenido que superar distintos problemas que han tenido en el camino y que ahora lo vienen a cuento. Pero, en definitiva, hoy es un día bonito, es un día feliz porque ellas se lo merecen y esperemos todos que tengan el proyecto un gran éxito empresarial y que sirva para que todos ustedes puedan sacar, y muchísimos de los que vienen a Chiclana puedan pasar una gratísima velada tanto a mediodía como por la noche. La iniciativa, con una enorme piscina Infinity Pool, con el horizonte del mar, de la costa de la luz como telón de fondo y que prevé actuaciones en directo, no ha tenido una fácil gestación, llegando incluso a ver cómo el ayuntamiento paralizaba y presentaba las obras de adecuación de la parcela dentro del parque público donde se ha levantado el establecimiento. La Junta de Gobierno local de Chiclana aprobó en abril de 2022 la concesión de las instalaciones municipales a gestión hostelera gaditana por un plazo inicial de 15 años, prorrogables por anualidades hasta un máximo de 20.